Música Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un esmero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo A ver a un amor que tengo A ver a un amor que tengo